En esta noche Dios quiere que sepas, Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En esta noche, no te preocupes, Dios tiene tu vida puesta en sus manos, y no te dejará caer. Habla con Dios, Él te escucha, Dios conoce tu situación, Él sabe por lo que estás pasando, y en medio de tu problema, Él pone a personas y situaciones para cuidar de ti. Tú nunca estás solo, nunca lo estás, no lo has estado, y nunca lo estarás. Clama a tu Padre, y ora por tu necesidad. Ora por tu familia, por tu salud, ora por tu economía, ora por paz a tu mente. Nunca dejes de orar, lucha una vez más por tu milagro, porque Dios te va a responder, y Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te llenará de nuevas fuerzas, para que no te sientas vencido. Escucharás su voz, y levantarás tus manos al cielo, y verás su grandeza, porque en Él has puesto tu confianza, y Cristo se glorificará en tu vida. No te preocupes por nada, mejor ora, y déjalo todo en las manos de Dios. Mira al cielo, y confía. Si lo crees, escribe, Padre, lo dejo todo en tus manos poderosas. Padre, lo dejo todo en tus manos.